Yo hablo de más, yo hablo de menos Que le dedicaré a mi tiempo Si es que anduviera haciendo esto todo con proceso Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro Los hechos siempre me han respaldado por supuesto Acciono porque las palabras desvanece el viento Se nota el charco que dejo por donde piso En otras palabras soy filoso con lo que me he visto Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito Y además en su rola se le escucha mi estilo No voy a cambiar lo que hago de esto Vivo no porque este sucio piense que